Hoy quiero compartir contigo un poderoso testimonio que escuché hace muchos años de un orador muy prominente. Es acerca de una mujer que practicaba el espiritismo, pero en el área de la medicina. Esta mujer era una suerte de médico espiritista que trataba a sus pacientes de acuerdo a estos métodos extraños que tienen que ver con invocaciones, adivinación y estas cosas. Pero además de eso, esta mujer era constantemente frecuentada por un hombre alto, apuesto, que siempre vestía un traje gris, sus zapatos eran grises, hasta el carro en el que se transportaba era gris y que aseguraba, según cuenta la mujer, de que era el espíritu de un médico muy bueno que había vivido hacía muchos años. Resulta que en cierta oportunidad, por providencia divina, esta mujer decide asistir a unas conferencias evangelísticas que estaba dando este pastor prominente del cual les estoy hablando. Y en dicha conferencia, el pastor estaba enseñando acerca del estado inconsciente de los muertos, de lo que la Biblia enseña en Ecclesiastes capítulo 9, acerca de que los muertos nada saben, que después de que mueren perecen sus pensamientos, su amor, su odio, su envidia, que están descansando en el sueño de la muerte y que nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Después de esta mujer escuchar esta enseñanza tan directa y tan clara, sustentada con la escritura, entró en ella un profundo terror. Fue inmediatamente a la oficina del pastor, le comentó su historia, su trabajo, a qué se dedicaba y por supuesto que le preguntó qué podía hacer para librarse de aquel hombre que ahora entendía que no era más que un emisario de Satanás. Así que el pastor obviamente le contestó que para poder librarse de las acechanzas del enemigo debía bautizarse. Esta mujer entonces propuso en su corazón que debía entregar su vida al Señor, pero poco imaginaba lo que el enemigo haría para evitar que eso se llevara a cabo. Iniciando, porque muy poco tiempo después, este hombre alto, apuesto, vestido de gris, visitó las oficinas del mismo pastor y le preguntó, No, pastor, ¿es verdad que usted va a bautizar a Julana de tal? Y él le dijo, sí, señor, yo le voy a dar un consejo, le dijo aquel hombre. No la bautice, porque si usted la bautiza, yo a ella le quito la vida y por ahí le ha hecho usted también. No lo dijo de esa forma tan fina, pero lo dijo así. Amenazó con quitarle la vida tanto a ella como al pastor. Luego del pastor empezar a recapitular todo lo que la mujer le había contado, comprendió claramente que quien había visitado su oficina aquella tarde no era nada más y nada menos que un emisario de Satanás. Se acercaba pues la fecha del bautismo de esta dama, así que esa mañana ya se levantó muy temprano y se fue a ducharse, pero de repente estando en la ducha sintió que manos invisibles le tomaban del cuello y trataban de ahorcarle, literal. Ella en una oración desesperada trató de librarse y finalmente se liberó, pero cuando salió de la ducha vio como el vestido que había comprado y preparado para la ocasión de su bautismo, manos invisibles lo levantaban y lo partían en pedazos. Luego buscó en su clóset cualquier otro vestido que le pudo haber servido para aquella ocasión y todos los vestidos estaban rasgados, completamente despedazados. Así que se dirigió donde una amiga, una vecina, hermana de la iglesia, quien le prestó un vestido y de esa forma pudo asistir a la ceremonia de su bautismo esa mañana en la iglesia. La iglesia estaba llena en aquella mañana. El pastor permite que la dama ingrese a la pila bautismal, a la piscina, y cuando están a punto de sumergirle en el agua para ser bautizada, el pastor nota que la mujer empieza a cambiar su mirada y que empieza a ver que la mirada de aquella mujer ya no era la misma mirada de ella y que la voz empezó a tornarse como una voz masculina y muy ronca. Por lo cual el pastor entendió que en ese momento la mujer estaba siendo poseída por el enemigo. Además de esto, cuando el pastor intenta sumergirle en el agua, nota que la mujer está muy pesada, que está demasiado pesada, así que llama a los diáconos quienes acuden inmediatamente a tratar de ayudarle y entre casi cuatro personas, cuatro varones, empiezan a tratar de sumergir a la dama en el agua para poder bautizarle, pero está tan pesada que no le pueden sumergir. En ese momento del forcejeo, la dama habla y empieza a mencionar en voz alta algunos pecados que había cometido el pastor, a lo cual el pastor le expresa que él sí cometió esos pecados, pero que fue perdonado porque fue a Dios en oración y pidió perdón. Así que esta dama con su voz ronca le dice, sí pastor, usted sí fue perdonado y empezó a señalar uno por uno los miembros de la congregación y a decir, pero aquel julano no ha sido aún perdonado de este y este y este otro pecado y empezó a sacar a la luz una cantidad de pecados que muchos de los que estaban allí en la congregación practicaban en secreto y claro, muchos se escandalizaron, se asustaron cuando veían que sus vidas eran expuestas a la luz por aquella dama poseída por el enemigo porque empezaba a decir hasta con detalle los pecados de muchos de los que estaban en la iglesia. Así que muchos empezaron a retirarse del lugar y abandonar el recinto y mientras abandonaban el recinto, esta dama poseída, metida en la pila bautismal, aunque todavía sin poder bautizarse, se reía con esa risa maligna y decía, ja, 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 mira allá donde van los que dicen que son cristianos. Luego de esto, cuando intentan nuevamente sumergirla en la piscina, el pastor cuenta que la dama fue levantada en el aire como en una especie de levitación y que fue llevada y estrellada literalmente contra la pared de atrás de la iglesia. Allá cayó y de allá fueron a recogerla los diáconos que estaban en ese momento oficiando con el pastor, la recogieron y la volvieron a traer y la volvieron a colocar en la piscina y en un momento, dice el pastor, que la dama como que dio la impresión de que había vuelto por un momento en sí, el pastor le dice, mujer, debes orar en este momento y pedir tú misma porque allí habían quedado unos cuantos hermanitos, no todos se fueron, quedaron unas cuantas mujeres y personas allí que se quedaron arrodillados orando y clamando y allí en ese ambiente tan pesado, el pastor le dice, debes clamar, mujer, debes clamar para que Jesús te libere del yugo o de la acechanza que estás sufriendo del enemigo en este momento. Entonces la mujer ora y dice, Señor, ayúdame porque yo quiero ser libre y entonces es cuando el pastor le puede por fin sumergir en el agua y ser bautizada. Esta historia es real, fue contada por un orador muy prominente, una persona que sé que es usada por el Señor y que ha visto estas cosas. Y el mensaje que yo puedo extraer de este mensaje tan impactante es que a pesar de las acechanzas del enemigo cualquiera que ésta sea y a pesar de lo mucho que creas haberte involucrado con el enemigo y de lo mucho que creas que Él tiene control y poder sobre ti, Dios siempre será mucho más poderoso. No importa cuánto hayas avanzado, no importa cuánto terreno le hayas cedido al enemigo, Dios todavía puede rescatarte, todavía puede librarte porque recuerda que tiene el poder para llamarte de las tinieblas a su luz admirable. Encomienda tus caminos en las manos de Dios, encomienda tu vida en las manos de Dios y Él traerá liberación a tu vida. El Señor te bendiga.